¿Usted sabe que tiene otras formas de cobrar, además de la reclusión nocturna? Por planilla. No, la retención judicial, que es este descuento que se hace por planilla, es una modalidad de pago. Se obliga al empleador a descontarle y depositarle la cuenta que ordena el tribunal. Una forma de pago, para asegurarse cuando se tienen dudas que la persona va a incumplir con el pago. Hoy día es súper usual y común en los tribunales de familia. Medidas de apremio son las medidas que presionan al señor para que cumpla. Está la reclusión nocturna, que es la más conocida. Está la orden de arraigo, que le impide salir del país en el caso que quisiera hacerlo, y es detenida en Policía Internacional. Está también la suspensión de la licencia de conducir. Está la retención de la devolución de impuestos. Y está también otro procedimiento que tiene por objeto pagarse de las deudas, que es el cobro ejecutivo de los alimentos que él debe. Si él debe 4.600.000 y usted inicia el cobro ejecutivo de estos alimentos, de esta deuda, implica que parte el juicio con el embargo de los bienes que él tenga en el domicilio que haya registrado, todos los bienes que son embargables, hasta el monto de satisfacer la deuda. Si no paga, esos bienes son rematados en pública, se guasta y se van abonando a la deuda que él tiene. Si hoy día con los bienes que él tiene no le alcanza a pagar la deuda, se espera un par de años y se vuelve a realizar de nuevo el mismo juicio, hasta que se salde el total de la deuda. Si a este señor le da lo mismo y se ríe de los tribunales y de las órdenes judiciales, y le da lo mismo ir a dormir a la cárcel, quizás es minuto de que usted empiece a evaluar otras formas de establecer la cobranza de estos alimentos. Recordemos que una vez frustrada todas estas acciones en contra de él, también tiene la acción de poder demandar a los padres de este señor, e inclusive a la pareja conviviente o cónyuge de este señor, quien solidariamente es responsable cuando ayudan a eludir la acción de la justicia a estos papitos corazón. La señora vino a pedirle una solución y a reclamar porque usted no ve a su hija. Nos quedó claro que no va a su hija porque primero es usted y después los deseos de su hija o las preocupaciones de su hija. Y la pensión de alimento, al parecer, le da lo mismo. Paga cuando quiere y como quiere. Y no tiene ningún interés en buscar la solución que ella venía a proponer. ¿Quiere buscar un acuerdo para pagar la deuda con la señora o no? No, no pierda el tiempo. Acogida la demanda, pero lamentablemente el proceso que le queda es largo. Este caso está cerrado. Si usted tiene problemas para pagar la pensión de alimento, lo peor que puede hacer es hacerse el tonto. Acérquese a un tribunal, proponga una fórmula de pago, acérquese a la madre de su hijo y vea cómo solucionar el problema. Mientras usted no haga nada, la deuda seguirá creciendo, seguirá aumentando en reajustes de interés y por lo tanto cada vez se vuelve más imposible de poder solucionarlo.